¡Nos días y desgracia somos los ganadores! ¡Volemos o volvemos con los retiros! ¡Usted, actuales, nunca hayan ganado! ¡Aquí se nos lleva a los que nos hace todo el país! ¡No se nos lleva a los que nos hace todo el país! ¡No se nos lleva a los que nos hace todo el país! ¡No se nos lleva a los que nos hace todo el país! ¡No se nos lleva a los que nos hace todo el país!